Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. Bueno, en esta lucha empecé en el 2000. En el 2000, cuando la primera prisión de mi marido, en enero del 2000, la primera prisión de mi marido por ejercer las libertades, ¿no? Por ejercer sus libertades lo llevaron a prisión la primera vez en diciembre del 2019. De 1999, un día 10 de diciembre de 1999 llevaba a mi marido en prisión y ya a partir de enero del 2000 empiezo yo la lucha en el Comité de Madres de Leonor Pérez. Esto era un grupo de mujeres que tenían familiares presos y bueno, íbamos a la iglesia de Santa Rita a abogar por la libertad de nuestros seres queridos. Aquí había muchos hombres de diferentes, no presos, de diferentes organizaciones y luego decidimos en este Comité de Madres de Leonor Pérez ir a la iglesia de Santa Rita. Le digo que esto empezó en enero del 2000. Bueno, realmente me parece y estoy casi segura de que aquí empezó a recrudecerse la represión contra los activistas de derechos humanos, pero también contra el pueblo de Cuba. Aquí no hubo ningún beneficio para el pueblo de Cuba. Realmente incluso en aquel entonces estaban los contrapropistas y el régimen cubano empezó a cerrar aquellos contratos o a hostigar a estos trabajadores con los inspectores y entonces desde ese mismo momento en vez de darle puestos de trabajo, lo que hacía es darle puestos o lugares o cuatro o cinco años de privación de libertad a muchos contrapropistas y conforme ellos también a los activistas de derechos humanos no les daban libertad ni al pueblo de Cuba. Y realmente no hubo ningún beneficio para el pueblo de Cuba. Así digo que fue un beneficio para el régimen cubano. El régimen cubano actuaba a sus... Fue como una luz verde que Obama le dio al régimen cubano para actuar libremente, pero en contra del pueblo y no a favor del pueblo. Sí, mire, realmente yo soy de la que digo que hay que tener mano dura con el régimen cubano, puesto que mientras que uno le dé oxígeno, se le dé oxígeno al régimen cubano, él va a seguir haciendo y arremetiendo. Quiero decirle que se recrudeció la represión, como yo le dije, después de hielo del gobierno de Estados Unidos con el régimen cubano. Se recrudeció más la represión, pero ahora mismo con el presidente Trump yo lo felicito, porque es un presidente que en cuatro años ha hecho lo que no han hecho otros presidentes. En este mismo momento al régimen cubano, yo digo, hay que asfixiarlo, porque es que no repercute sobre el pueblo. Esto tiene que repercutir en la oficina sobre el régimen cubano. ¿Por qué? Porque mientras que tenga oxígeno, mientras que tenga ayuda, el régimen cubano va a seguir haciendo, porque lo que coge es para fortalecer su maquinaria represiva contra las personas que piensan diferente a ellos, pero también contra el pueblo. El régimen cubano ahora mismo ha sido una vápula de oxígeno, ¿no? Con este éxodo de cubanos que han salido, porque el régimen cubano no le da al pueblo de Cuba ninguna oportunidad, no le da ni al pueblo de Cuba oportunidades, ni derechos, ni deberes. Incluso con el deshielo de Obama con respecto al régimen cubano, empezaron a irse los cubanos, ahí empezaron a irse los cubanos, porque los cubanos sabían muy bien que aquí no iba a haber nada positivo para el pueblo de Cuba, y siguieron yéndose, siguieron y ahora con el presidente Donald Trump, que ha aguantado este escape, este escape de cubanos, porque para el régimen cubano se siente mejor, porque entonces no hay quien le protesta aquí dentro, no hay quien le diga nada, y entonces mientras que se vayan las personas, para él es mejor quien se queda, el que va a estar callado, el que tiene miedo, miedo a enfrentarse a una aventura que no sabe que pueda pasar, como muchas vidas que se han perdido de cubanos, pero también tienen miedo por estar dentro de Cuba, entonces son los que se han quedado en Cuba, son los que están callados, pero también nos hemos quedado unos cuantos activistas de derechos humanos que nos sentimos libres, libres de expresión, libres de movimiento, libres de asociación, aunque realmente nos repriman, pero estamos aquí. Y entonces sí le digo que yo aplaudo la política del presidente Donald Trump, porque realmente el embargo, el bloqueo que hay en Cuba, es dentro de Cuba, el régimen cubano contra el pueblo de Cuba, porque ahora mismo hubo una situación, un periodo especial, que no lo hemos terminado, que iba a empezar un periodo especial más fuerte, que no había comida, o no hay comida, no había pollo, no huevo, pero el régimen cubano le compra al gobierno de Estados Unidos, le compra a Estados Unidos pollo, huevo, leche, carne, aceite, y a otros países también, y lo tenía todo guardado en almacenes por tal de agudizar el problema dentro de Cuba, de las necesidades, el hambre, para que el pueblo de Cuba tenga lo entretenido, tenerlo en un movimiento, pero realmente no es así. Entonces, por lo tanto, yo aplaudo, aplaudo al presidente Donald Trump y ojalá salga en el 2020, ahora en el 2020, en estos cuatro años de mandato, que vuelva a salir de nuevo. Sí, yo sí pienso y estoy casi segura que cuatro años más en el poder de Donald Trump, va a haber cambio en Cuba. Claro, los cambios dentro de Cuba tienen que venir, los cambios en Cuba tienen que venir desde dentro de nosotros los cubanos, pero tenemos también el derecho, ¿no?, de, tenemos el derecho de la solidaridad y el apoyo de otros países, como cuando en todos los países donde han existido cambios tienen derecho de la comunidad internacional, de otros gobiernos también que lo puedan apoyar. Y sí pienso que el gobierno o el mandato de Donald Trump, cuatro años más, sí vamos a tener cambios dentro de Cuba, porque él ha expresado que no quiere socialismo, no tiene que ver nada con el comunismo, pero que Cuba va a cambiar, que Cuba necesita tener democracia, Cuba necesita tener libertades, y va en ese camino. Y si se continúa él, cuatro años más, sí pienso que en Cuba va a haber cambios. Sí, sí, mire, ser opositor o oponerse al régimen cubano, estar asociado a un grupo opositor es bien difícil, puesto que el régimen cubano tiene muchos métodos, o hemos descubierto alrededor de una veintena de métodos represivos, represivos para todo el que se mete, todo el que está en el activismo contra el régimen. Y estos métodos, primeramente, o uno de estos métodos es que te lleva, te saquea tus casas, tus viviendas, entra a tus viviendas y te hace unos registros minuciosos y te los saquea, te lleva a prisión, te lleva a tus hijos, te los sacas de la escuela si tienen edad escolar, pero también te los lleva a prisión si tienen edad de allá para llevarlo a prisión, no le dan trabajo, si tienes un esposo, el esposo te lo llevan preso, pero también a nosotros, nos llevan preso en el caso de las damas de blanco, cinco damas de blanco, en un año, en menos de tres meses, llevó a cinco mujeres solamente por ejercer sus libertades religiosas y ejercer sus libertades de manifestación pacífica, las ha llevado a prisión, pero también no obstante eso, te reprime de tal forma, te lleva a calabozo, te pone con presos comunes para que te provoquen situaciones dentro de ordenados por el Departamento Nacional del Estado porque te ocasionan problemas dentro de la prisión, pero también cuando estás en los calabozos, te ponen esposas bien apretadas para lacerarte tus manos, pero van a tus casas y te amenazan de que te van a llevar a prisión si no te quita del activismo, pero no obstante eso, también sitian tus viviendas, te hagan golpizas y cuando hay alguien que se acerca y quiere integrar o asociarse a tu grupo o movimiento opositor, van a su casa y te dicen no te puedes meter porque te voy a llevar preso, no te puedes meter porque tu hijo te lo voy a llevar preso, tú sabes muy bien que te cabe de cuatro a ocho años de privación de libertad y como realmente las personas de la calle ven que esto está sucediendo con nosotros, con integrantes de grupos de oposición, cogen miedo, ¿entiendes? personas que vienen a visitarte, cuando vienen a visitarte no puedes ir más a esa casa porque son contrarrevolucionarios, son mercenarios y una serie de cosas, una serie de cosas y de amenazas, un paquete de amenazas que le dan que cogen miedo y no vienen ni siquiera a visitarte pero ya no solo a visitarte, claro, ya no integran el grupo opositor o un movimiento opositor. Sí, pudiera ser. Nosotras estamos abiertas, ¿no? Para todas las personas que quieran entrar en nuestra organización, como lo explicaba anteriormente, no entran y muchas se van, éramos muchísimas, ahora somos como una tercera parte del grupo, de la cantidad que éramos a nivel nacional, no están junto a nosotros, muchas se han ido para el exilio, otras han cogido miedo, otras han pactado con lo que te impone, lo que te dice el régimen cubano, otras le han llevado a sus hijos presos y a cambio de la libertad de sus hijos se han ido, otras están presas, pero bueno, realmente un cambio en Cuba o camino a un poco más de libertades para poder hacer, para poder contribuir para que el pueblo de Cuba sea libre y para que los presos que estén en prisión sacan a las calles, yo pienso que las damas de blanco estaríamos más fuertes, estuvieran mucho más fuertes y más, con más personas, ¿no? más mujeres dentro de nuestra organización. Mire, yo en con respecto a esto no puedo decirle mucho, ¿por qué le voy a decir algo? que primeramente Radio Martín se creó y gracias a Jorge Mascanosa para denunciar al régimen cubano y realmente ha sucedido de que en la etapa, en el mandato de Obama hubo muchos periodistas allí que estaban parcializados, que se parcializaron y que realmente no cogían este programa, no cogían a esta emisora como para denunciar al régimen cubano lo cogían para otras cosas, pero realmente le digo que gracias a Radio Martín nosotros podemos saber qué es lo que está sucediendo dentro de Cuba y fuera de Cuba. Claro, ahora tenemos un poquitico más de la internet en Cuba, podemos saber un poquito más, pero sí le digo que gracias a Radio Martín el gobierno norteamericano sabe a dónde y a manos de quién va a entregar o va a dar su dinero para trabajar, yo no puedo contabilizar eso, no lo puedo decir, lo que sí digo de que si se ha cometido o se cometió un error, el error hay que subsanarlo bien y no hay justificación, pero sí le digo que Radio Martín se debe mantener y TV Martín también se debe mantener, se debe mantener porque es una forma de denunciar al régimen cubano y se está haciendo, ok, y después que Tomás Regalado tiene o está como director dirigiendo Radio Martín, bueno, realmente se está viendo que esto continúa, lo que realmente es por qué se abrió esta emisora TV Martín y Radio Martín, con lo que además hay muchas personas y respeto, ¿no? Nosotros no podemos hacer el árbol caído o tumbar un árbol de hacerlo leña, no puede ser así, hay que analizar partes y partes, pero sí le digo que el gobierno norteamericano sabe en manos de quién va o da, pone el dinero o los recursos para trabajar, yo eso no puedo contabilizarlo porque realmente ni soy gobierno, ni vivo en Estados Unidos, ni soy del gobierno de Estados Unidos. mire, nosotras las damas de blanco somos autónomos independientes, nosotras las damas de blanco no recibimos, nunca hemos recibido dinero de ni el gobierno norteamericano, de ningún gobierno, no solo norteamericano, de ningún gobierno, nosotros realmente la ayuda que recibimos es la ayuda de los exiliados cubanos de organizaciones que no están asociadas a o que no reciben dinero del gobierno norteamericano, pero además también tenemos la ayuda que tenemos son de los premios que hemos obtenido muchos premios que han sido metálicos que eso es lo que nos hace tener nuestra autonomía, quiere decir que nosotros el gobierno norteamericano nunca no ha dado a las damas de blanco ningún recurso, el recurso o la ayuda que tenemos es de las organizaciones dentro de Estados Unidos y de los premios que hemos tenido por eso vuelvo y repito nosotras somos autónomas independientes y estamos muy agradecidos de todas las personas que nos han podido ayudar dentro de Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo pero hasta ahora nosotros no hemos recibido ni un medio de ningún gobierno y mucho menos del gobierno norteamericano pero no hay dinero que va del gobierno norteamericano a las organizaciones que no hay no eso sí nosotros no lo sabemos eso no lo sabemos pero vuelvo y digo a nosotros lo que nos ayuda que nos da alguna ayuda o la ayuda que nos lleva son de organizaciones dentro de Estados Unidos y en otros países también pero nosotros no recibimos jamás dinero del gobierno norteamericano y vuelvo y repito somos autónomas independientes la ayuda que las damas de blanco tenemos es de los premios que hemos tenido metálicos y con eso mismo nosotros nos ayudamos entre nosotras mismas y bueno tenemos que agradecer de nuevo a las organizaciones y a las personas que de una forma u otra nos han ayudado y nos ayudó bueno imagínese usted que Trump le ha puesto condiciones al régimen cubano el régimen cubano tuvo de todo lo que quiso con el presidente Obama a cambio de nada porque nunca dio nada y no es así con el presidente Donald Trump Donald Trump precisa y Donald Trump pide dice yo te doy y tú me das y como el régimen cubano no quiere dar y quiere solo tener pues lo tanto Donald Trump lo está apretando él y que quede bien claro no pierde el pueblo de Cuba que está apretando el régimen cubano y está bien y tiene que seguirlo apretando tiene que seguirlo apretando porque mira vamos a algo que voy a tocar sobre el intercambio cultural realmente son son músicos cantautores que son bien comunistas que repudian y golpean en ocasiones han repudiado a damas de blanco y activistas de derechos humanos pero además cuando hay alguna medida que cualquier otro gobierno no solo el de Donald Trump ha tomado con respecto al régimen cubano van a la plaza de las banderas o la plaza aquí en la punta y empiezan a cantar y de protesta canciones de protesta y conciertos de protesta en contra de las medidas que los o el gobierno de Estados Unidos le ha puesto al régimen cubano en defensa entonces realmente no es posible de que vayan allí a representar porque son mandados por el gobierno por el régimen cubano para recaudar dinero y ese dinero es para emplearlo contra el pueblo contra las personas que realmente pinzan diferente al régimen cubano y no para el pueblo de Cuba ok entonces cuando llegan a Estados Unidos no son políticos no hablan de política pero cuando están dentro de Cuba son canciones o son conciertos que hacen reafirmando al régimen cubano y en contra de las medidas que el gobierno o los gobiernos de Estados Unidos le han impuesto al régimen cubano y entonces ¿cómo es posible que van a ir allí? allí no son políticos y aquí son políticos aquí todo lo que se mueve dentro de Cuba es política todo lo que se mueve entonces bueno por lo tanto las relaciones no pueden ser buenas porque realmente el régimen cubano no quiere dar nada quiere que se lo den todo a cambio de nada no mire mire le voy a decir algo sobre los cruceros hay algunos personas de pueblo los que manejan los carros descapotados que sufren ahora porque no pueden obtener a estas personas que venían en los cruceros y poder ganar dinero para su familia pero son afectados son dos o tres unos cuantos no el pueblo de Cuba como tal ellos son parte del pueblo de Cuba pero no el pueblo de Cuba completo ok porque además los que trabajan en las ferias también iban las personas de cruceros a comprarles cosas pero realmente esas son partes del pueblo al pueblo quien le está afectando realmente no es la entrada o no de los cruceros al pueblo lo que está afectando es el bloqueo que el régimen cubano le tiene que no le da libertades no le da derechos y entonces quien afecta es el sistema el sistema el que está afectando el mal sistema que está imperando dentro de Cuba es el que está afectando al pueblo de Cuba ok no voy a ser ciega y voy a decir no no se afectan los carros descapotados pero eso son una parte pequeña una pequeña parte una pequeña minoría del pueblo todos somos pueblos y todos estamos afectados pero estamos afectados no por el régimen no es por el gobierno norteamericano estamos afectados por el régimen por el sistema en Cuba que no es un sistema realmente que ampara y abraza al pueblo de Cuba es solamente a la persona que piensa igual que él y ni lo ampara tampoco hasta cierto punto lo respeta pero cuando no crea o cuando el régimen cubano crea que ya no le sirve esta persona o está diciendo o haciendo algo que no es como él piensa a él se lo desaparece lo lleva para una prisión lo bota del centro de trabajo y realmente el problema que hay dentro de Cuba no es un problema del gobierno norteamericano ni ningún otro gobierno el problema que hay dentro de Cuba de vivienda de necesidad de escasez es del régimen cubano que realmente no le interesa a su pueblo lo único que le interesa mantenerse en el poder y arremeter contra el pueblo de Cuba mire la angustia las necesidades y el hambre que hay dentro de Cuba no hay ninguna medida de ningún gobierno que le cause al pueblo de Cuba esto se lo está causando el régimen cubano le digo que con las medidas de los cruceros y mucho un poquito antes de lo de los cruceros ya el régimen cubano iba recogido la comida en Cuba y cuando le hablo de comida el pollo las cosas cárnicas y entonces usted iba a las tiendas recaudadoras de divisas están despobladas no había nada pero eso el régimen cubano lo estaba haciendo para tener ocupado al pueblo de Cuba ay que si ahí tengo que hacer la cola para la comida porque si no y realmente esto lo ocasionó el régimen cubano porque él seguía comprando él seguía comprando los alimentos lo que lo tenía guardado y no solo al pueblo de Cuba para presionar pero cuando vio que realmente el pueblo estaba bien preocupado pues el pueblo podía accionar en un momento determinado a protestar entonces empezó a suministrar de nuevo lo que iba recogido lo que le iba a quitar al pueblo de Cuba pero si le digo que es necesario que el gobierno de Donald Trump siga apretando al régimen cubano le siga poniendo y bajando medidas medidas que si tú no das yo no te voy a dar ok y así pienso que puede ayudar al pueblo de Cuba a poder democratizarse que es lo que nosotros necesitamos y como le digo anteriormente la libertad y la democracia de Cuba tenemos que conquistarla nosotros los cubanos pero tenemos que contar también con el apoyo moral espiritual de los gobiernos y en este mismo momento los gobiernos de Estados Unidos siempre han querido un bien para Cuba para el pueblo de Cuba y es bueno contar con el apoyo de ellos de los gobiernos y la libertad